Este video es para Ander. Ya estamos en una de las últimas citas. ¿Una de las últimas? Sí, porque dijo... No, dijo después que es semanal. Falta una. Vamos a pelear ahorita en el video. ¿Cómo crees? Dijo que hoy era para que me ahorraran... Por eso me hizo venir hasta el 29 para que me ahorra una. O sea, te veo el 29 y ya te veo hasta el día de la operación. Pero para la operación faltan dos semanas. Bueno. ¿Cuál es donde más es la que viene? Dile algo, Ander. Hola, Ander. Hola. Ya te quieren conocer. Hace rato tenías hipo. Siempre te da hipo. Y las noches también. Sí, y luego le pegas bien feo a tu pobre madre. Y esta es tu hermana. Ni modo, te tocó ella. Te podríamos decir muchas cosas, pero cuando las piernas descubrirás. Tú las descubrirás. Siempre te he sentido en la panza. Sí, tu hermana siempre te siente. Y te pone la mano ahí para que la patees. Ya después la vas a poder patear. En persona. En persona. Y jálale estos cabellitos. Mira, le jalas aquí. Choco, choco. Ay, no lo obligues. Que tal si no jala. Y le tienes que jalar a la mano y así, mira. Ay. Se siente bien padre. Y este supercán, ese sí es de ella. Yo te voy a tener que comprar otro porque ese... No creo que... Pero ya no venden de estos. Bueno, pues de otro. Venden uno como el supercán, pero en huevo. No, creo que te lo preste. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Un peluche que también es como este, pero es como un cerdito, no me acuerdo qué era. Y la verdad que tiene como algo abajo y se convierte en otra cosa. Ah, ya. Ya sé cuál es. Ese barato que viene de 10. Ese de 10 mil pesos. Entonces vamos a ver qué estás haciendo. Y Anette es la más emocionada de verte. ¿Verdad? Sí. Ya vas a nacer. Sí. También hicimos un video cuando Anette iba a nacer. ¿Ya lo viste? Sí. Y ahora hacemos un video cuando este vato va a nacer. Ahora vas a ver los dos. El mío. Pero este ya con tecnología 4K. Adiós. No. ¿No? Adiós. ¿Qué más vas a decir? ¿Y algo? Aquí estabas. No, aquí estás todavía. Bueno, estaba cuando veía el video. Aquí estás ahorita, pero cuando tú ves el video ahí estabas. Ya no vas a estar aquí. Ese es tu mamá. Ese es tu mamá. Y yo soy tía de ellas. ¿Verdad? No, no le creas. ¿Por qué te acercas tanto? Somos hermanos. Ay, el super... Ah, su, qué feos dientes. No, esos fantasios. No, 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 esos fantasios. ¿Tienes esos dientes? Espero que tú sí te los laves. Mira. Ya se cayó uno. Mira, cuando tú naciste, Anette estaba medio chimuela. Pero le está saliendo re bien el otro, a ver. Y el otro ya lo tiene ahí, ya que se jala el otro. Y el de arriba ya también lo tiene flojo. ¿Ese lo tengo flojo? ¿Ese flojo? ¿Este lo tengo flojo? No, el de arriba. Y este. No sé dónde está mi mano. Ya sé. Bueno, ya que esto es para grande. Entonces, vamos a grabar todo. Vamos. Desde cuando vayamos al hospital, cuando nazcas, cuando Anette, a ver qué hace, cuando te vea. A ver, si quieres grabar, vamos, pues, aquí nos vamos a esperar, quién sabe cuántos días aquí, y ya nos vamos. Tú dices. No, o sea, voy a cortarlo. Ahorita va a grabar tú, tu compás, lo que vamos a ver en el ultrasonía. Sí. Por enéxima vez a ver si te... Vas a ver cómo suenan los ultrasonidos, porque no te veas. Muy bien. Adiós. Este es el consultorio de la doctora Fabiola. Y tu hermana quiere grabar, quiere grabar. Casi se traga su cadena. Un bebé está llorando. Uy, no hagas viscos. No estoy viendo viscos. No estoy viendo viscos. ¡Op! 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 ¿Es su colita? ¡Suscríbete al canal!